Y con mucho sentimiento y cariño para toda mi gente, con el grupo excelente Ven que quiero hablarte un momento, mi diferencia no la puedo soportar Estar logrando que me aleje yo de ti, dejar tus besos no los quiero porque yo Ya no puedo con mi dolor, me hace daño tu desamor Porque te quiero cada día más y más, porque te quiero como nadie te querrá Porque te quiero cada día más y más, porque te quiero como nadie te querrá Anda, coñeco, rico sabor Ven que quiero hablarte un momento, mi diferencia no la puedo soportar Estoy logrando que me aleje yo de ti, dejar tus besos no los quiero porque yo Ya no puedo con mi dolor, me hace daño tu desamor Porque te quiero cada día más y más, porque te quiero como nadie te querrá Porque te quiero cada día más y más, porque te quiero como nadie te querrá Porque te quiero como nadie te querrá